No puedo ser un abogado y un criminal, ¿cierto? Quiero ganar. Pero ¿acaso quiero ganar así? Tengo ideas divididas. Lancemos una moneda. Asesinaron a John y Vitti. La familia Falcone debe ser desmantelada. Bueno o malo. Pero solo hay un espacio para un maniaco homicida en este pueblo. Truco o trato. ¿Por qué estás corriendo? Diversión. Te vendría bien algo de eso. Héroe. Pensé que no lastimabas personas. Villano. Pensaste mal. Una película del universo DC. Aún no se han dado cuenta de quién mató a John y Vitti. Un asesino que solo trabaja en días festivos. Prepárense para un año. Hay demasiada locura allá afuera en estos días. De festividades y caos. Cuando acabemos con él, todo será diferente. Comenzaremos una familia. La ciudad está perdida, Alfred. Entonces debemos esforzarnos a levantarla. Batman. El largo Halloween. ¿Quién es festivo? ¿Y quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¡Sí! ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Gracias.